Esta es la dona de Ernesto. Gracias Ernesto. Gracias. Y vamos a escuchar, será la última reacción del día y se viene la taberna ciruja. Su. Se viene la taberna ciruja señores. Yo soy así. Y vamos a escuchar esto que se llama Erich Sermón de alemán. Vamos a darle play. Estamos con Vale y con Hus. Fue de la sesión y ya escuchamos. Fue de la sesión y ya escuchamos. Sí. Es como eso, digo yo. Yo. Y con un chico de estilo, regresa el hijo prodigio. Solo que ahora vengo con dinero, poder y prestigio. Doy ser con para la calle. El hip hop es mi religión y en el nombre de él ya llevo varios sacrificios. Bienvenidos a la misa. El diezmo va al inicio. Perdonen si no confío. Pecadores, hijos míos. Por eso estamos aquí todos metidos. En donde quiera que haya luz. Hubo algo sombrío, un eclipse. Y no quiero acabar como Nipsey. Jogos en la espalda, nadie está salvo. Qué triste. Cuidarte de tu propio carnal con el que creciste. Allá arriba cobrará lo que hiciste. Mentiras y chismes te tratan por como viste. Si existe o mejor desiste. Aprovecha que no moriste. Deja de llorar y lucha por lo que soñaste. Y no sigas enojado porque nunca perdonaste. Tengo que decirte la verdad, aunque te duela, porque esta verdad, esta medicina para tu vida te curará, te librará, te salvará y te salvará tu alma. Sigo dando las palabras, soy el vivo testimonio de este mundo oscuro y frío, de ángeles y demonios. Recuerdo a mi compa Antonio que tomó el camino erróneo. El padre murió muy joven, su madre en el manicomio, no tuvo un ejemplo idóneo y se metió duro al rodeo. Y arriba de su bronco murió en un tiroteo, por el narco menudeo, allá por metro toreo, estaba en el trapicheo como keo. Estoy pa' los ateos, suena el beat y empieza el cabeceo. Vale más estar libre y vivo que reo, relájense y disfruten el paseo. La vida se va en un parpadeo, que nos vaya bien a todos deseo. Persinencia ante este palabreo, sigo con mi sermón, llamas fieles a carreo. Oh man. I've got a special guest in the building. The legendary. Cumpliendo con sus barras, el alemán. No falla. Tremendísimo. La verdad ya me quedé en shock, no falla. Ya la escuché, pero sigue cantando. Impresionante, sí, me gustó mucho. Ahora me gustó más que antes. Pasa que la disfrutas más, entiendes más, le captas más cosas. Me gusta cómo termina el DJ, el padre de DJ, genial. Todo, 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 está muy bien encuadradísimo. Es monaguillo de seguridad. La mosca se pone a la barra del caño, que me encanta. Muy bueno, che, muy bueno. Bueno, espero les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like y comentar. Juan Román pregunta, ¿Cunco no juega el santo hoy? Es hasta el otro lunes, ¿verdad? No, no juega hoy, sí, es hasta el otro lunes. San Martín juega el lunes a las 20.10. Así que, bueno, eso será el próximo partido de San Martín. De momento está segundo y continúa en carrera. Tino Costa. ¿Quién es Tino Costa? ¿Vos sabés? ¿Vos quién es? ¿Quién es Tino Costa? Un ex jugador de fútbol y de San Martín. Yo no sabía que cantaba. Dice Flores de Regulo Caro, Fit, Tino Costa. ¿Lo ves? Ah, mirá vos. Ay, ¿qué pasa? Mirá vos, recién lo veo. Es cierto. Bueno, señores, nosotros nos vamos despidiendo. Quiero sus saludos para Vale, sobre todo, que vino. Y para todo el...